Nos encontramos aquí en mi trabajo. Al fondo se observa una cámara de refrigeración donde parte de la tarde se han estado abriendo y cerrando solita las puertas. Hay momentos que se calma pero de repente empiezan otra vez a abrirse y cerrarse. Vamos a, me voy a mover para allá para ver de cerca a ver si, ¿qué pasa? Nos vamos acercando a la cámara. Jorgito, Jorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo. ¿Qué pasó hijo? Ya se cayó. Vean, 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 ahí ya empezaron a abrirse, vean, observen. Híjole, vamos a tratar de no acercarnos, Jorgito, porque vean, vean cómo se están abriendo las puertas. Vamos a ver de aquel lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde he estado pasando esto e inclusive ya, inclusive allá hay gente que se dio cuenta de clientes. Y este, híjole, la verdad sí es un poco temeroso, ya le hablé a mi supervisor, para que, vean, vean, ya le hablé a mi supervisor, para que observara, viniera a ver esto que está pasando, no me cree. Pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. Y este, no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque pues nos da un poco de temor, ¿no? Porque, pues esto es algo sobrenatural. Pero, vamos, Jorgito, allá atrás a ver qué pasa. Vean. ¿Sabes qué? Vamos, vamos a ver qué pasa. ¿Nos vamos, vamos a arriesgarnos a ir? Este. Vamos a arriesgarnos porque, a ver qué pasa. Esta es la parte de la entrada de la cámara. Vamos a, vamos a ver qué pasa. O sea, ahora sí que. Acá, dijo. No sé si oí, Jorgito, ve a ver, dijo. Ve a ver, ya, mira, ve a ver. Acá, ve. Reflexo. Sí. Vemos qué pasa.